Aplausos Gracias y placer por haber acompañado, que habremos acompañado en este día tan importante para muchos. Hoy aquí sois Josefina Tejedor Atlántico, hija de minero y de un emigrante de las almojadas. Su compromiso con los refugiados y emigrantes en aquellos tiempos de plomo contrastan con el desprecio y la indiferencia que manifiestan los actuales gobernantes de la Unión Europea y de nuestro país. Forjadora del movimiento democrático de mujeres en tiempos del nacionalcatolicismo y compañera de Marcelino. Dicen, con un término tal vez un poco machista, que detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer. Hoy Josefina queremos afirmar que detrás de una gran mujer siempre hubo un gran hombre. Y nos quedamos... ...que cuando Marcelino intentaba tirarte los tejos y le dijiste más o menos quiero que sepas que si voy a tener algo contigo es porque eres comunista. Si no, nada. Juana, gracias por compartir una vida a mi lado. Por haber sido parte imprescindible de las decisiones personales más importantes y de las cosas cotidianas. Gracias por compartir los valores. Aplausos. 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 ¿Sabéis lo que significa decir sistemáticamente no a los intentos de corrompernos cuando tenemos un poquito de poder en las instituciones? Dedicar horas a preparar de las intervenciones para representar con la mayor dignidad posible a quienes cedieron la confianza. Dar la cara en los piquetes de huelga general en el pueblo y en el barrio donde todo el mundo se conoce. ¿Sabéis de las horas vividas analizando, debatiendo, animando a más gente a comprometerse? Pegando carteles, preparando actos, montando casetas para visualizarlos y conseguir financiación. Nosotros, por fortuna, no tenemos ni tendremos cajas B. Que las políticas que necesitan la mayoría de los trabajadores y de las trabajadoras, la mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas se pueda abrir paso en nuestro país después del 26 de junio. Hay mucha gente que tiene interés.